Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí. Aquí estamos en otro vídeo de Final Fantasy VIII. Y hoy para comenzar, os vengo a traer aquello que os comenté. Para obtener un objeto oculto en el castillo de Artemisa, y tenemos que hacer maniobras, malabares, engatusársela directamente hasta el fondo al ascensor. Aquellos dos elevadores que vimos. Hay que hacer un jugueteo con ellos dos, para que de alguna forma podamos llegar a un lugar oculto, a la habitación de Artemisa. Bueno, así es como creo que se llama, por internet. Pero en realidad, no sé, es el de una zona extra del castillo, que requiere, pues, más movimiento para llegar a ella. Vale, lo primero es, con este grupo, por ejemplo, llegar hasta aquí. Y ahora cambiamos al otro equipo. En principio, hay que dar bastantes vueltas antes de nada, para que no salgan enemigos. Lo que voy a hacer es, quitar al jefe diablo, y ahora incorporárselo a Rinoa, por ejemplo. Todo por la habilidad, ningún encuentro, para que no salgan enemigos y no se haga tan pesado. A ver, quitamos este. Ahí está, perfecto. Fuera, se acabó. Vale, pues ahora con el otro equipo vamos al otro lado. Le digo que esta parte inicial será de movimiento de personajes. Simplemente eso. Y cuando acabe de hacer todo eso, pues, este ordenador, como sigue tocando los huevos, pues guardaré la partida, porque no me fiaré ni un pelo. Así que, de momento, vamos a rezar, que es lo único que nos queda. Oh, esta campana. Ya he comentado sobre ella, pero es que cada vez que la veo, me entra un repelús, un escalofrío en el cuerpo. Y la música del castillo de Artemisa es que te excita. A mí, por lo menos, me entra una especie de vértigo mental que me hace estar en una nube. Y, pues, como sopla el viento en este sitio. Vale, ya estamos aquí. A ver, aquí llega un punto clave. Ah, directamente, ¿ya suben? Hostia, ¿qué dices? Pues vale, oye, tal cual lo digo, tal cual pasa. Pues nada, volvemos a cambiar esto para que no salgan enemigos. Rinoa, quítate al jefe, diablo. Le pertenece a Selfie, así que no me vaciles y hazme caso. Y voy a ponerle la cintica. Recordad que este objeto únicamente lo podemos conseguir en el Chocobo World. A ver, Selfie. Joder, la Selfie de los cojones. Tiene que ser la última a aparecer. Vale, y aquí le volvemos a incorporar ningún encuentro, porque de momento voy a seguir con estos tres personajes. No es que esté marginando a los otros, pero de momento me interesan más. Hay un punto de extracción cura más más. Perfecto. Pero hay algo brillando. Llave de la esclusa. Pues ahora vamos a ver para qué sirve este objeto. Por supuesto que lo vamos a ver. Vale, si le doy a ningún cambio, no bajo, ¿no? Vale, pues... Tendré que cambiar y a ver si tengo la opción de llegar hasta los otros. Bien, estupendo. Vale, cuidado. Cambiar al otro equipo. Bien, de momento os voy a dejar ahí. Aunque seguramente acabe saliendo del castillo y estaréis fuera, pero de momento ahí os quedáis. Vale, seguramente atravesaremos luego la puerta hasta que ahí está la izquierda oculta. Pero de momento vamos a ver para qué sirve la llave de la esclusa. Esta llave es... Creo que no... Creo que es obligatoria y todo para... No sé, ahora lo comprobaremos. No me acuerdo, pero... Sé dónde tengo que ir y es el siguiente objetivo. Solo espero no tropezarme mucho. Creo que esto caería. Caería. Ahora. Creo que caía, ¿no? Sí, cae. Porque la palanca que tocamos en su momento... Vale. Vuelve a caerse porque la palanca que tocamos en su momento para que esto no cayera no la hemos activado otra vez. Por lo tanto, esto vuelve a caer. Vale, ahora tenemos que seguir de frente y llegaremos a un lugar de fuente. La fuente, ya lo vimos esto. Pero esto no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es... ¿Recordáis al final del episodio anterior que utilizamos el piano de Artemisa para quitar las rejillas que había aquí? Pues ahora podemos atravesarlas y como... No, me he equivocado. Me he equivocado, joder. Es el retraso que a veces tengo. Esto puede ocurrir. Es normal. Bueno, pero... He venido aquí para que recordéis este lugar. Simplemente para que os familiaricéis con él. Vale. Algo hay que decir. En estas cagadas algo hay que decir para justificarse, joder. Vale, pues nada. Salimos de aquí, pero volveremos, por supuesto. El siguiente lugar... Ya sé dónde está. Lo que no sé es cómo llegaba a él. Lo vamos a averiguar ahora. Creo que llegaba a él desde arriba a la izquierda. Desde el centro no. Y desde abajo hemos visto que tampoco. Y desde a la derecha... ¡Ah! ¡Eh! Sí. Desde la derecha creo que es. Sí, 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 sí. Tengo sensation de la sensación de que es desde la derecha. Y... Creo que no me equivoco. Estoy pensando yo... Por lo tanto estoy comentando mientras pienso. Y eso en un hombre es muy jodido. Pero lo intento. Así que creo que desde aquí llegaremos a la zona de cuadros y al atravesarla llegamos al lugar exacto donde hay que hacer el siguiente paso. Es ir de frente. No, no. Ningún cambio. Ahora sí. Creo que sí. Creo que sí. Exacto, joder. Exacto. Ahora sí. Tocamos esto. Has utilizado la llave de la esclusa. Y ahora volvemos a darle. Ahora sí. Hemos quitado el agua. Todo el torrente marino que había ahí ha desaparecido. Por lo tanto ahora tenemos la posibilidad de hacer algo distinto en el lugar donde hemos estado hace un momento donde no tenía que haber ido pero al final sí que había ido. Por lo tanto de esa manera podremos actuar. Y veremos qué ocurre. Y comprobaremos de paso si es obligatorio recoger la llave de la esclusa porque a ver la habitación está oculta pero es que a mí no me suena en su momento de haber necesitado ir a ese lugar para avanzar. Os lo digo en serio. No me suena para nada. Ahora qué tengo que hacer. Nada. Pues meterme otra vez de frente, joder. ¿Veis? Es que esto es una especie ya de Resident Evil pero en el castillo de Artemisa. Vale, vamos a caernos y vamos a ir a la fuente donde hemos estado hace un momento. Estupendo. Muy bien. Vale, pues ahora en principio en principio debería haber un cambio o dos. Exacto. ¿Veis? La fuente ya no tiene agua. Y hemos obtenido la llave de la sala del tesoro. Por lo tanto creo que sí que estamos obligados a ir primero a la habitación secreta que hemos conseguido ahora. Pero aquí quizá esta es la parte que no... que esta es la extra. Esto. Ya hemos quitado el agua y por lo tanto ahora sí que podemos atravesar esto porque si habéis visto hace un momento a esto estaba lleno de agua. Pues ahora no. Y eso significa que podemos recoger este objeto. ¡Piedra roseta! Un objeto muy importante. Ya os lo digo yo. Podéis ir mirando para qué sirve vosotros si alguien juega esto. Has abierto la cerradura automática con la llave de la mazmorra y ahora podemos ya llegar desde aquí. Bueno pues vamos a ir ya de paso nos metemos por aquí. El siguiente objetivo. ¿Cuál es? Pues utilizar la llave de la sala del tesoro. La llave que acabamos de obtener en la fuente. Y gracias a esa llave podremos pues hacer más movimiento sexy agresivo y un poquito violento sangriento pero sin excedernos demasiado. Vale. Que se prepare el siguiente siervo de Artemisa. Quedan tres y hoy veremos por lo menos a dos. Intentaré que veamos al tercero pero eso ya no os lo prometo porque es que si lo hago seguramente el siguiente vídeo sea muy corto ya que para el siguiente vídeo tengo planeado hacer lo que los que conozcan el juego tienen ganas de ver. Pero yo en realidad no tengo ganas de hacer pero lo tengo que hacer porque yo lo quiero mostrar todo. Aquí está la puerta. Aquí está la puerta. Aquí está la puerta. ¿Has utilizado la llave de la sala del tesoro? Se acabó. Hemos llegado a la sala del tesoro. Aquí hay que tocar los cofres de manera que se abran todos. Así que hay que ir actuando sin más. Ahora sí. Bien. Ahí tenemos al siervo de Artemisa y en este caso se trata de muerte a quien pretenda recuperar sus poderes perdidos. Catoblepas se llama. Madre mía qué miedo. Mi nombre es Catoblepas. Como unos humanos insignificantes osan desafiarme a mi amo del rayo. Vale extraer tiene meteo. Hostia vea pedazo de magia que tiene sí señor. Para los que no tengan a esta altura la magia meteo yo recomiendo encarnecidamente o encarecidamente como prefiráis que la extraigáis. A tope. A tope. De momento ataques físicos y poco más. Al final acabará cediendo. De momento ya vemos que no recibimos ataques conforme le vayamos atacando nosotros. Ahí estamos. Bueno tampoco nos saca mucha vida así que es cuestión de ir haciendo. Podría utilizar el límite de Squall empleando la piedra aura sin necesidad de tener la vida en amarillo para que salga el límite. Recordad que la magia aura lo que permite es que con la vida al máximo por ejemplo sin necesidad de que esté de color amarillo pues podamos hacer límites con los personajes. Y bueno de hecho lo voy a intentar ahora porque tengo bastantes piedras aunque es que en realidad no me interesa porque más adelante seguramente la saca así que de momento no voy a hacerlo. Simplemente me limito a esto y se acabó. Estupendo. Meteo. Vale cuidado con esto. Hemos visto esta magia muchas veces y nos va a ir sacando vida gradualmente pero hemos de aguantar resistir. Pues ya está perfecto. Ah vale ese es el último ataque que hace antes de morir. el diseño de este enemigo es uno de mis preferidos la verdad es que tiene una buena imagen una buena puesta en escena papira ataque estado no está nada mal perfecto a ver que recuperamos ahora jefes de momento no queda guardar habilidades de comando también pues habilidades de comando mismo bueno pues ahora si llega ya un momento un poco apretado porque sinceramente no recuerdo lo que hay que hacer así os lo digo a ver lo que voy a hacer es ir fuera del castillo para empezar desde ahí y guardar la partida más que nada porque no me fío que de momento el ordenador se comporta pero es que en cualquier momento te jode y no tengo ganas de hacer todo esto sinceramente así que en cuanto antes guarde mejor antes de que me tenga que arrepentir por lo tanto lo que voy a hacer es salir del castillo para que de paso el otro equipo pues se quede aquí cerquita cuando entremos de nuevo vale ha cesado el bloqueo de poderes así que voy a guardar la partida vale partida guardada y además creo que el siguiente paso ya lo conozco y es otra vez muy importante que el agua esté desactivada que el torrente marino que hemos visto antes esté desactivado si no no podríamos hacer lo que vamos a hacer ahora y lo que vamos a hacer ahora de hecho es importante bueno a ver creo que lo del torrente no es obligatorio pero creo que por si acaso mejor que lo quitéis aún así ahora vamos a confirmar el por qué no es obligatorio pero para que no sea obligatorio tenemos que actuar con cautela con precaución si no recuerdo mal si estoy a lo cierto es así y lo vamos a comprobar en un instante por cierto Final Fantasy le queda un par de episodios más yo creo si no me equivoco aunque el último será muy largo pero vamos a ir por aquí que aún no hemos ido y es el siguiente paso y a Metal Gear le queda poco también vale veis hay un objeto ahí en el centro pues para que este objeto no se caiga lo que tenemos que hacer es andar manteniendo el triángulo lento para que no se caiga si andaremos rápido se iría desplazando hacia la derecha y caería abajo justamente donde el agua lo hemos desactivado donde estaban las rejas que hace un momento hemos pasado por ahí así que por ahí caería la llave de la sala de armas perfecto esas escaleras que hay a la derecha son insignificantes nos llevan a un lugar donde no hay nada simplemente para que lo sepáis así que no voy a pasar por ahí vale tenemos la llave de la sala de armas pues gracias a esto vamos a poder hacer otra cosita más si señor esto es lo que me encanta a mi esto me apasiona me excita bueno pues no se si lo he dicho que ya de tanto decir tonterías uno se olvida de las cosas vale pues lo que os iba a comentar antes de nada de comentar lo que os iba a comentar deciros que por ejemplo Rinoa recordad que para que vaya aprendiendo límites tenemos que activárselos los que están en gris son los que están aún desactivados o sea los que todavía no tiene para recordad que para que aparezcan estos límites tenemos que conseguir las revistas o ficos vale pues sabiendo eso lo que tenemos que hacer para que se vayan activando o consiguiendo es andar con Rinoa andar y se irá rellenando la barra de color rojo progresivamente y cuando esté roja completamente sonará un pitido en la pantalla y ya está significa que ya podemos activar una más y esa la podremos utilizar en combate muy bien dicho esto ya sé cuál va a ser el siguiente juego que traiga a ver ahora por dónde he de ir un momento que me estoy rayando la cabeza izquierda derecha creo que izquierda si porque derecha era por ahí no derecha 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 si 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 derecha vale pues derecha pues lo que derecha pues derecha bueno va ya te parezco tonto a ver si el siguiente juego que traeré ya sé cuál es lo que no sé si sustituirá creo que sustituirá a Metal Gear pero es que a Final Fantasy le queda poco bueno pero uno de esos dos juegos será sustituido por uno de estos dos lo que no sé el siguiente juego cuál va a ser sustituido por por el otro vamos a pensar que voy a sustituir el que tengo planeado por Metal Gear vale pues ahora he de pensar otro para Final Fantasy 8 todavía no sé cuál pero debo pensarlo ya joder debo pensarlo ya vale pues ya tenemos la llave de la sala de armas así que vamos a adelantar paso vamos a abrir camino y ahí tenemos a un enemigo que ya hemos visto en algún momento del juego merte a quien pretende recuperar sus poderes perdidos pero este enemigo esconde secretos y otras cosas es como un Diglett esconde muchas cosas o un Ductrio según se mire bueno no tiene mucho tiene básicamente lo mismo que tiene el enemigo en sí las manos y el caraduro ese para extraer nada interesante aquí lo bueno viene dentro de un rato de momento vamos a destrozarle cuidado con el Seismo ahí está curándome como debe ser sigamos pupa uno menos ay señor que facilones sois manitas lo único que hacéis es estorbar sois unas manazas vale ya me he cargado otra y a este le queda poco ya pupa se acabó ahora que ocurrirá ahora llega el verdadero enemigo gargantúa me encanta este enemigo también me recuerda a un enemigo típico de God of War que tiene para extraer Seismo Espejo y Bio no está mal manos vengativas uff tiene buen ataque buen ataque físico hostia cuidado parece que cuando me ataca o sea cuando le ataco me ataca él automáticamente ojos malvados bueno mejorable tu actuación mejorable gargantúa en el momento de momento no me intimidas ni me sorprendes que quieres que te diga amigo pupa vale para aquí no perder tiempo porque va a estar atacándome voy a utilizar una piedra ahora aquí si solo espero no soy tonto ahora que tengo la vida en amarillo es que el retraso mío es grave mucho pero bueno da igual te voy a reventar o a lo mejor no oye pero ya me encargaré de que sí madre mía este no lo cuenta este no lo cuenta vamos a observarlo con cautela no creo que lo aguantes amigo adiós ha sido un placer es que me encanta la escena final de cada siervo cuando lo matas es que es bastante guapa para la época está bien oye aunque final fantasy 15 tiene que ser una pasada joder una pasada manilla de osiris espíritu más 60% vale solo queda gf y guardar que puedo hacer gf ¿no? sí 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 vale para el siguiente episodio ya tengo planeado el orden ¿qué haré? solo queda un siervo pero además de un siervo queda otra cosita bonita que los que conozcan el juego quizás sepan lo que es y los que no pues no vale aquí voy a ser listo y para acabar antes vamos a cambiar al otro equipo y vamos a salir del castillo y ahora sí ya tenemos aquí a los amigos voy a guardar la partida lo voy a dejar por hoy pero para el siguiente episodio preparaos porque se vienen no solo curvas se vienen estrechamientos de nalgas así que no me enrollo más disfrutad de vuestros días pero recordad sobre todo de vuestras noches hasta la próxima gracias